El gobierno bolivariano a través de Conatel te invita a disfrutar con tu familia de esta producción financiada por el Fondo de Responsabilidad Social. Hoy nos vinimos del sector La Esmeralda, en Choroní, a conocer a Norma Castel, una emprendedora con un maravilloso ingenio, el cual utiliza para elaborar una gama interesante de productos artesanales. Acompáñame a conocerla. Norma Castel de Sánchez, ¿de dónde sale toda esta idea de hacer vino? Este es de cacao. El olor es espectacular. ¿De dónde sale toda esta idea de hacer estos vinos? Vino un profesor hace un año, aproximadamente, de Maracay, me dio la receta original, que fue de ñame. Y de ahí empezamos a innovar entre mi esposo, los vecinos que me colaboran constantemente, y empezamos a inventar cada uno de los sabores. Tratando de mantener todo el tiempo la esencia de nosotros, que es lo natural, lo de aquí. No salimos a comprar nada, sino que mirando al conú que me trae tal cosa. Por ejemplo, este es de café. Tenemos de guanábana, tenemos de arroz dulce y normal, y seco. Norma, ¿y tú comercializas estos vinos? Hasta ahorita no, porque siempre lo hago familiar. Los vecinos, los familiares colaboran con el azúcar, y yo le doy su botella de vino. Pero tienes planes de sacarlo al mercado, por ejemplo, al mercado local, aquí. A todas partes de Venezuela, si Dios me lo permite. A todas partes de Venezuela. Oye, que segura estás de lo que estás diciendo, ¿no? A todas partes de Venezuela, si Dios me lo permite. Y si es mundial mejor. Dios te va a venir y te acompaña. Ahora, veo también que tienes otros productos acá, ¿no? Esta es la sal, esta es sal de jengibre, esta es sal de cúrcuma, esto es sal de onoto, y esta es una sal de especias, ¿no? De hierbas. Eso también, ¿de dónde te nació esa idea? Entre el profesor que me dio la clase del vino, y mi hermana, que es chef. Ella me, fastidiándola por teléfono, Norelli, por favor, necesito que me enseñes a hacer la sal, tipo adobo. Y me dijo que el adobo traía demasiado conservante, y me fue explicando, y yo le agarré el ritmo. La última que tenemos es esta, que tiene ocho días apenas. Ustedes son los primeros que se la están llevando. Entonces, esta es la misma de cubito, pero todo 100% sin conservante. Tenemos todo natural, todo lo que acechamos aquí, y lo sacamos al mercado. Estás comiendo, tienes una sal adobada, que tú sabes lo que estás ingiriendo. Ustedes van a hacer de esto una empresa próspera, donde van a tener una marca, seguramente en el mercado, de sales a sales de sabores, sales saborizadas, donde van a tener sus vinos. ¿Tú te proyectas con todos estos productos en el mercado? Yo me proyecto a nivel regional, parroquial, nacional, y si se puede pasar de la frontera, muchísimo mejor. Y por lo que veo, vas en el camino de construir tus sueños. Esto es sorprendente. Entonces, ojalá en nuestro país mucha más gente siga este camino de gente como ustedes, haciendo, construyendo un país con trabajo, inventando, creando y haciendo una mejor Venezuela, pero haciéndola, no de la boca para afuera, haciéndola de verdad. Esto está hecho. Aquí está Venezuela, aquí está Venezuela. Hecho por gente innovadora como tú. Bien, venimos de hablar, de conversar un rato con Norma Castel. Es una señora de acá, de Choroní, que fabrica en su casa unos vinos, unos vinos interesantísimos. Vinos de arroz, vino de cacao, vino de guayabita, vino... Probamos una cantidad de vinos hechos por ella exquisitos. Y además prepara unos productos también muy interesantes, que son estas sales, unas sales especiadas. No son sales con especias, son sales de especias. Por ejemplo, sal de jengibre, sal de cúrcuma, sal de onoto. Esto ahí tiene varios productos. Esta sí es una sal ya con especias, pero de verdad unos productos súper interesantes. Y además con una visión a futuro que tiene esta señora, que emociona a cualquiera. Bien, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a usar el macabee, vamos a hacer el macabee como una especie de ayaca al horno. Vamos a hacer el macabee como si fuera la masa de la ayaca y lo vamos a rellenar con unos vegetales. Y va a estar acompañado de unos cambures verdes. Y cuando dije eso, me dijeron, hey, esos no son cambures verdes. Se llaman cuyacos. Aquí le decimos cuyaco. Es el pan del choronicero. En mi casa, cuando decimos no hay pan, es porque no hay cuyaco. Entonces, vamos a acompañarlo con el pan de choroní, cuyaco. También le dicen rolo, pero cuyaco. Bien, lo primero que voy a hacer es poner a cocinar los cuyacos. Y esto sí, voy a hacer algo como lo hacía mi abuela. ¿De acuerdo? Cuando estaba muchacho, que mi abuela ponía a cocinar los cambures verdes. En este caso eran topochos. Con todo y su concha, le cortaba aquí. Y después que nos comíamos los cambures, me decía, hijo, vaya y llévenle las conchas del cambur a la chiva. Y uno agarraba la olla y se llevaba y le ponía la olla a la chiva. Y veías como esa chiva se tomaba el agua primero y después se comía todas las conchas que estaban ahí cocidas. Cosas, recuerdos que uno tiene de cuando niño. Se dejan cocinar y listo. Bien, ahora, yo tengo acá la hoja, hoja de topocho que me prepararon aquí, ¿verdad? Con el que voy a envolver ese pescado y lo voy a meter al horno. Vamos a ponerle cebolla, pimentón, cebollín, hoja de yuca, que va a funcionar como si fuese una, ¿cómo se llama? Una celga, algo así. Y le voy a poner un poquito de repollo, ¿por qué no? Bien. Y eso lo voy a cocinar un poquito en manteca de cacao. Bien, mientras que el sartén se calienta y yo empiezo a picar estos ingredientes, tú te vas a quedar allí esperando a que vuelva la química del chef porque vamos a una pausa. Quédate allí, ya volvemos. Ya estamos de vuelta con la alquimia del chef y seguimos picando los ingredientes que vamos a usar para rellenar este macabí o esta pulpa de macabí que vamos a hornear en hoja de plátano. Voy a picar un poquito de cebollín, la parte verde del cebollín, tenemos que aprovecharla. Generalmente no lo hacemos. Generalmente se aprovecha solamente lo blanco y lo verde se bota. Entonces vamos a aprovechar lo verde también. Aquí le voy a picar con todo y su semilla, el ají dulce. Ya que como lo vamos a sofreír, pues entonces la semilla no va a saber amarga. Mientras que picamos esto voy a ir poniendo un poquito de manteca a fundir. Voy a usar manteca de cacao. Estamos en Choroní. Estamos en una hacienda donde se produce cacao, que es la sabaneta en el sector La Planta. En Choroní. Pues tenemos que usar cosas que tengan cacao. Porque estamos haciendo una alquimia dedicada al cacao. Y a los productos obviamente de la zona. De verdad, empieza el buque. Ese buque. De la manteca del cacao cuando se empieza a fundir. Vamos a poner un poquito de cebolla. Un poquito de pimentón. Este pimentón bien particular, un pimentón amarillo. Conseguimos aquí en Choroní también. Alguien lo siembra. Lo sacó al malecón. Íbamos pasando nosotros. Lo ofrecieron y lo compramos. Bueno, yo asumiendo los créditos. El equipo de producción lo vio. Y lo compró. Así de fácil. ¿Por qué? Porque andamos buscando siempre cosas, ingredientes nuevos que usar. Y vamos a usar ahora la hoja de la yuca. Lo vamos a usar como si fuera acelga. Así mismo. Picadito en tiras. Junto con el repollo. Y lo vamos a poner aquí. Todo esto lo vamos a dejar que se marchite, que se sofría y quede marchito. ¿Verdad? Y le vamos a poner también unos dientes de ajo. Machacaditos y trituraditos. Mientras que eso está allí, nosotros vamos a ir extendiendo la pulpa de Maccabee en la hoja de plátano para poder después rellenarlo. Wow, ya se siente el olor. Qué mezcla tan rica de ese olor de manteca de cacao con los vegetales. Vamos a poner sal de jengibre. También el jengibre producido acá. Lo bueno de este viaje que estamos haciendo, Choroni, es que la mayoría de las cosas son producidas acá en la zona. Bien, vamos a esperar hasta que eso esté listo para rellenar el Maccabee. Bien, ya tenemos esto listo. Están los vegetales un poquito tostaditos. Me gusta eso para que cuando se pongan dentro del Maccabee, le suelten ese sabor de tostadito al Maccabee por dentro. Entonces, vamos a sacar acá una hoja de cambur, donde vamos a envolver esto. Para hacer la hayaquita de Maccabee. Vamos a poner acá un poco de manteca de cacao. Se la untamos a la hoja. Le ponemos un poco de sal de onoto y cúrcuma. Se la ponemos también a la masa del Maccabee. Amasamos un poquito. Esto no es más que pulpa de Maccabee. Y ya, sin muchas cosas, con sal de onoto y cúrcuma. Y extendemos acá. Yo estoy dando cuenta que tengo que mojarme un poco las manos para que no se me peguen esto a las manos como si fuera igual, como si fuera una yaca. Extendemos y rellenamos. Ustedes saben que estamos al aire libre, está lloviendo, atrás hay cacao. Pero mientras que ellos recogen ahí detrás el cacao, nosotros terminamos de hacer esto. Envolvemos aquí. Tal cual una hayaquita. Ya va. Mi mamá me va haciendo esto y me mata. Así no se envuelven las hayacas. Así sí se envuelven las hayacas. Y qué interesante ver, aquí mientras estamos haciendo esto, ver el trabajo que ellos hacen allá atrás. Verdadero trabajo en equipo. Bien, esto lo vamos a poner en esta bandeja que tengo aquí. Y vamos a poner en esta bandeja vino de arroz seco y un poquito de vino de arroz dulce. Agregamos un poco de sal. Y metemos al horno. Y dejamos que esto se cocine. Hasta que esté listo. Mientras queso se cocina, vas a esperar ahí porque vamos a una pausa y ya volvemos. Recuerda, quédate con el quimio del chef. Bien, ya estamos de vuelta con la alquimia del chef. Y vamos a terminar nuestro plato del día de hoy. Recuerden que estamos acá en choroní. Usando ingredientes de la zona. Para destacarlos y sobre todo para nosotros disfrutar de estos ingredientes. Vamos a poner acá un poco de manteca de cacao. Oye, es primido esta manteca de cacao acá en estos programas de esta temporada porque me encanta el aroma que da. Además se produce aquí. Y con esto vamos a saltear el cuyaco o pan choronicero. Como un cambur verde, una especie de cambur verde. La textura sí es un poco diferente al cambur que yo conozco, al cambur normal cuando está verde. Muy bueno. Con esto vamos a acompañar la yaca de macabé que tenemos en el horno. ¿Verdad? Vamos a ponerlo ahí a que dore un poco. Vamos a agregarle para ver qué tengo acá. Bueno, vamos a hacer algo más convencional. Vamos a ponerle pimienta. Suficiente para que quede ese saborcito picante. Y le ponemos sal de especias. Esto tiene orégano y tiene romero. Esta sal. Bien, ah, ya huele. Y ya huele. Uy, qué rico. Ponemos un poco más. Y dejamos ahí salteando mientras que yo saco del horno este pescado. Que también el olor que está teniendo el pescadito con ese vino de arroz que le pusimos. Es un poco exquisito. Exquisito. Ya usted sabe. ¿Quiere cocinar esto? Venga, Choroní, busque los ingredientes que están aquí en la zona y disfrute de productos hechos con cariño. Mírame qué belleza. Mírame qué belleza está allá acá. Guau, qué belleza. Qué belleza. Vamos a poner esto acá. Eso no lo voy a botar, no crean ustedes. Esto lo tengo acá, ¿verdad? Lo voy a sacar de ahí y ese vino lo voy a poner a reducir en ese mismo sartén. Entonces, vamos a ir poniendo esto acá para presentar. Con poquito. Venga, venga, venga. Vamos a ponerlo acá en la tabla mientras tanto. Y vamos a poner a reducir este vino en el sartén con todo ese sabor que quedó allí. Y vuelve a subir ese vapor. Qué cosa tan rica. No le vamos a poner nada. ¿Por qué? Porque ya tiene el jugo de cocción del macabé, tiene las especies del macabé y todo esto. Mírenme esta ayaca que está acá. Mírenme esta ayaca. La voy a picar solo porque quiero ver cómo se ve por dentro. Y se ve espectacular. Mírenme esto por dentro. Qué belleza. Cocido en hojas de plátano. Esto es una maravilla. Me encanta cómo se ve. Me fascina cómo se ve. Vamos a ver. Mientras que eso reduce ahí, vamos nosotros a armar esto. Bueno, pero vamos a poner la hoja de plátano. Aquí. Vamos a armar esto aquí. Vamos a ver cómo. Ahora reducir un poquito más. Vamos a poner estos rollitos aquí montaditos. y le vamos a poner arriba la reducción de vino de arroz que tenemos acá. Y este plato ya va estando casi listo. Mientras que yo termino de bañar esto acá, tú vas a tomar lápiz y papel. Tú vas a tomar nota de la receta porque lo que viene es el paso a paso. Toma nota de la receta. paso a paso. Paso a paso de la receta del día de hoy. Para el acompañante. En una olla con agua y sal ponga a cocinar el cuyaco con todo y su concha. Cuando estén cocidos, córtelos y sofríe en un sartén con manteca de cacao. Agregue pimienta, sal de especias, deje de dorar y reserve. Para el guiso. En un sartén, ponga manteca de cacao y picado sin tiras, agregue cebollín, ají dulce, cebolla, pimentón, hojas de yuca, repollo y unos dientes de ajo machacados. Agregue sal de jengibre. Deje sofreír hasta que marchite y reserve. Para el macabí. Unte manteca de cacao o aceite en una hoja de cambur o plátano. Agregue sal de onoto. Extienda la pulpa de macabí sobre la hoja. Agregue el guiso. Envuelva como una yaca. Póngalo sobre una bandeja y agregue vino de arroz seco, vino de arroz dulce, sal y meta en el horno. Retire del horno y coloque el caldo que queda en la bandeja a reducir en el sartén donde salteó los cuyacos. Pique en ruedas el macabí, colóquelo sobre el cuyaco, bañe con la reducción de vino y buen provecho. Venimos del paso a paso y tomaste nota de la receta. Hasta el último detalle lo anotaste para que la puedas hacer en casa. Recuerda que estamos en Choroní, en la hacienda La Sabaneta, en una espectacular hacienda de cacao. Y recuerda, yo soy Romulo Hidalgo, nos vemos en la próxima edición de la Alquimia del Chef. ¡Chao! 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 ¡Chao!